La pinche caverna 145 Gramos a Arispe Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo Te lo dio mi pobre Corazón herido No está sobrando el tiempo Al igual que este sentimiento No sé si sigo acuerdo Pero si sigo insistiendo Sonar en ese estéreo Nomás por mis pinches huevos Aquí no somos buenos Somos malos pandilleros Negros hasta los huesos Como los grandes abuesos Al gobierno detesto Quisiera quitarle el puesto Bases y fundamentos Respaldan a este pendejo Simplemente no quiero Pues tienen contado el tiempo Prefiero estar pintando Y levantando el movimiento La plaga del terreno Que está jodiendo a los puercos Pelones adiestrados Que te mandan al infierno Pintando por los barrios Y no importa perros bravos Le salen los calados A tumbar tus comentarios Y si quieres ver gazos También los acomodamos En la clica no paramos Ni aunque se encuentre nevando Siempre de cacapalos En callejones malandros Soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo Te lo dio mi pobre Corazón herido Desahogo en cada letra Por no cortar las venas Curando el alma Que siento que ella se quema Por heridas de ella Que en la piel me queda Desagrando por estragos malos De esa doncella Que me pisotean Como van marcando huella Veo a las personas Que extraño En aquella lejana estrella Y dicen que la perra vida es bella Pero porque no les tocó Ser la pinche bestia En esta historia Suplicatoria Que pide cremencia Todo por la creencia De estar en estado de demencia A partir de las confesiones Cometidas por delincuencia Detrás de esa sustancia Es la causa Que tenga puros cargos A conciencia Siempre castigan con perra Frecuencia Tratando de no perder La perra paciencia Culera Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo Te lo dio mi pobre Corazón herido Hey yao Aquí en la cadaverna Siempre rifan los sienes No solo somos la plaga Pura pinche bacteria Que se jode hasta tu caries De cora bien herido Pero el hip hop me acompaña No soy de muchas mañas Pero como el hombre araña Se treparme en las paredes Ya ni socializo en las pinches redes Sobre pluma y vi el pinche cuaderno Proyecto mis ojeras Pues fueron noches frías Combatiendo con la puta soledad Pura pinche Si empiezas hasta la pinche tumba Te respalda Siempre rifan Y siempre bien firmes Como una pinche estatua La calle hip hop Pintura 100% real Somos más que una pinche cultura Hey yao Más que una pinche plaga Plaga clica Bye Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido No me vengas a contar a mi De putas coca y metralletas Ganchado tras ganchado He terminado encerrado Por no pensar claro Ya llevo Más de tres días avionado Y no le cambio Solo la maquillo De tas De tanto lodo Esta me brillo Ando tras los míos De los sapos y puercos Yo me cuido De lejitos los miro Uno, cuatro, cinco Haciendo un chingo De ruido En la tabla Hecho vergas de bajada Me pega el aire en mi cara Me tuerce la pinche quijada Pero voy con la mochila llena de latas Se aproxima una excelente velada Una excelente velada En la madrugada con los camaradas Después de tanto Con los camaradas Soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo Te lo dio mi pobre Corazón herido En la madrugada con los camaradas Pintando bardas Pintando bardas Perros me ladran Pero no me espantan Andamos reventando llantas Bardas y nalgas Unos buenos tragos de cebada Y a seguirle hasta que el cuerpo se caiga Adictos al exceso Adictos al exceso Por supuesto no pienso llegar a viejo ¿Qué culero sería eso? Jajaja Jajaja Sienes plaga puto Me la paso perdido Después que todo Después que todo Te lo dio mi pobre Corazón herido Quizá un día de estos Voy a morirme El puto corazón paralizarme La muerte quizá Quiera abrazarme La puta droga Nunca va a detenerme Pero al chile Sigan charme No quería perderme Pero tampoco Ni un poco Lejos tenerte Creo Que no podré soltarte La garganta hace Que con flemas Me atragante Y las ansias No puedo aguantarme Y hace que cien Baisas quiera darme Y alivianarme La mente siento Que se me carcome Al chile Este es mi infierno Y aquí yo Solo Voy a pudrirme Después de tanto Soportar la pena De sentir Dándole machete A las gravas Con la banda Puro cotorreo Y la loquera No se acaba El cuerpo intoxicado Por sustancias El antidoping No lo paso Le avanzo A mi paso Aunque a veces Sacaso Pero no le dejo De intentar El pinche grafito Ilegal No se va a acabar Si en el underground Rompiendo los compás Al cantar mi rap En la madrugada Toda la cruz A loca Boceteando bombas No nos atinan Aunque se alonchan Ramos Arispe Demuestra Buenas canciones Como esta Dando el rol En patineta Pisteándonos Se ve muy bien El camino Con el peligro Agudizo el sentido 145 Gritándole al micro Bonner y el boo Poniendo su estilo Haciendo buen hip hop Seac zumbando En el centro Mi carnal Rayando No perdona Los aéreos Perros Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo Te lo dio mi pobre Corazón herido